Hola, soy Maru de Mi Desenchufe y en el vídeo de hoy voy a contarte cómo acceder a las cuatro lecciones gratuitas del curso Aprende a usar tu máquina de coser de mi escuela online, www.midesenchufe.com. Vamos a ir a nuestro navegador y en la barra de búsqueda vamos a tipear www.midesenchufe.com. Se cargará la página web de la escuela y buscaremos bajando el curso gratuito. Aquí está Aprende a usar tu máquina de coser, apuntarme gratis. Le damos clic y nos llevará a una página de registro en el que pondremos nuestro correo electrónico y crearemos una contraseña. Aceptamos las políticas de privacidad y nos suscribimos a la lista de correo en el que te enviaré noticias de nuestra academia. Le damos al botón registrar. Una vez que te hayas registrado te llegará a tu correo electrónico un mensaje de bienvenida. Revisa la carpeta del correo y la de correo no deseado. Agréganos a los favoritos y siempre recibirás nuestras noticias allí. Ya nos hemos registrado. Directamente te lleva a la escuela en el que podrás acceder al curso y las lecciones. Le damos aquí a Ver curso y ya accedemos a las cuatro lecciones de nuestra escuela sobre cómo aprender a usar la máquina de coser. Para entrar en cada una de las lecciones simplemente damos clic a la parte del título y nos lleva a la lección. Aquí podremos ver dándole al play la lección y una pequeña explicación que complementa el vídeo. Si queremos salir porque ya hemos visto las lecciones o porque las vamos a ver en otro momento vamos a ir a la imagen, le vamos a dar y aquí podemos salir de la escuela. En caso de que queramos volver a entrar nos volverá a pedir nuestro email con el que nos acabamos de registrar y la contraseña y de esa forma volveríamos a entrar y veremos otra vez el curso gratuito. Vamos a ir otra vez a Ver curso y volveríamos a la misma página donde tenemos las lecciones. Si te han gustado las lecciones y quieres acceder a la escuela ve al menú de arriba donde dice escuela y puedes suscribirte para ser parte de nuestra escuela online. Y hasta aquí este nuevo vídeo. Espero que hayas disfrutado de las cuatro lecciones que hayas aprendido a utilizar tu máquina de coser. Nos dejes tus comentarios y nos vemos dentro de la escuela. Gracias. 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 Gracias.